Así me crié y me hice un músico, aquí fui aquí, este es el sitio preferido, el sitio aquí porque yo seguí con fuerza y la fuerza la conseguí aquí, que él salía a los trabajos y más cuando me decían trabajo, me identificaban, yo vuelo así a él, yo veía que ese sacrificio mucho por nosotros, no parecía que el mundo. Solidão es lava, que pobre tudo, amargura en mi boca, soy sus dentes de sumo, solidão palabra, cavada en el corazón, resignada y muy, en el compasso de la desilusión. Solidão es lava, solidão es lava, solidão es lava, solidão es lava. Solidão es lava, que pobre tudo, amargura en mi boca, soy sus dentes de sumo, solidão palabra, que avaga en el corazón, resignada y muy, en el compasso de la desilusión. Solidão es lava, 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 solidão es lava. Solidão es lava, solidão es lava, solidão es lava. Solidão es lava, 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 solidão es lava. Solidão es lava, 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 solidão es lava. Solidão es lava, 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 solidão es lava. La danza, la danza Solidão es lava Que cobre todo Amargura en la boca Soy en sus dentes de chumbo Solidão es palabra Y a vaga en el corazón Resignada en el mundo No compasso de discusión Solidão es lava 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 Sonido Ella Sonido Ella Sonido Ella